Este desfile de moda es para los diseñadores chilenos y nosotros mostrar... Y mostrar sus caras. Y para la gente joven que está haciendo cosas, y para darle un poco de importancia, porque ya que cuando van al extranjero a recibir el Oscar, porque se ponen ropa americana, algunas, no lo vamos a comentar, que van a recibir el Oscar mañana, o van al candidato, van con ropa de rablona, porque no hay distancia de una chilena para vestirse. Entonces, mejor que tengamos un lugar donde se vino nosotros, ¿me entiendes? Es un palito que me gué, un palito. O una chica que va al candidato al Oscar, de la gran película no, pero va a vestir a rablona porque no hay distancia de una chilena. Entonces, tengamos un lugar donde poder poner la ropa nosotros y mostrar nuestras cosas, y con mujeres normales. Oye, Luciano, me gustaría que repasáramos... Ya te gustó el cabrón. No, no, me gustaría que repasáramos ciertos extractos de lo que fueron... De la vaina lengua, no va a ser nada. De lo que fueron tus comentarios de la alfombra roja el año pasado, particularmente el de la tía Sonia, que después tú hablaste con ella, mira. Estamos buscando las imágenes de... ¿Te acuerdas lo que comentaste de la tía Sonia? No. ¿Te acuerdas lo que comentaste de la tía Sonia? Ah. Están nerviosos arriba. Ah, está nerviosa. Sí. Entonces, yo no sé si dije a ti, ya que tú tienes plata, no sé, algo así dije, no sé qué tontera, de confianza, de boca suelta. A ver, yo no sé si la tenemos con audio ahora la... Ahí está. Mira, este fue el vestido que presentó tía Sonia esa noche. ¿Qué te parece, tí? A lo mejor, no sé, porque a mí, de repente me dicen que yo critico las personas en los vestidos. Es que yo no puedo separar una persona en un vestido. No puedo separar una persona en un vestido. O sea, un vestido a lo mejor en otra persona se ve bonito. Y a ella no le queda bien, se mata más su talla, ¿me entiendes? Entonces, algo más adecuado. Yo no puedo separar una persona en un vestido. Me criticaron eso también. Que yo solamente critico, que están criticando a las personas y los vestidos no. Así que mañana van a criticar los vestidos. ¿Cómo es que critico a un vestido colgando? Que los vestidos son envoltores de alguien. Tienen que tener un estilo, una forma. Yo pienso, ¿no? Bueno, hoy día Carolina de Mora decía que ella, por ningún motivo, diría una frase como parece una ambulancia, o se refiría... O bueno, o que no se refiría en ningún momento en esos términos. ¿Tú sientes que, por ejemplo, fuiste duro contigo, Sonia? No, yo dije lo que yo siento. Por eso es que la gente viene a mí, porque soy honesto. Yo no me pregunto, está adecuado y punto. Claro. Se lo dije a ella. No estoy echándome de trapa a nada. No tengo que decir perdón ni nada. Yo sigo de una forma roja y en muchas partes me han criticado y yo he criticado. Y me he aguantado la crítica porque es una exposición y punto. ¿Tú crees que esa honestidad que tuviste en esa gala te dejó fuera, te marginó? No. No, yo creo que querían cambiar el estilo porque están asustados. Si la televisión se enfrenta al festival mismo, entonces suavizar las cosas para no ser criticado por otra cosa. Yo creo que ese es el tema. A lo mejor yo soy una persona con mucho más conflictiva, con mucho más metido, no solamente en la moda, en la educación. Diez años de una carrera en la universidad. Tú sabes que estoy en seis años, me he ido ahí. He hecho todas las cosas en Chile, desde traje para deportistas hasta los uniformes en Chile, por decirte. O sea, yo he hecho variedad de cosas durante 30 años. O sea, no es una persona que llegó de repente y opina por opinar. Yo creo, no aprovecharme de cosas así, pero he hecho de todo. Tenía una, no sé, una diversidad de trabajo enorme. Entonces, ¿cómo explicas que...? No me explico, pero eso... ¿Qué explicación le das en tu cabeza que te excluyan? Nada, Gonzalo. Miedo a que pueda salir con una cosa o miedo a que yo pueda hacer algo, te fijas, que no lo puedan controlar. Bueno, no eres una persona loca, ni tampoco una persona que se vaya a arrancar con los tarros, digamos que... Bueno, pero tú eres bastante educado, tú eres profesional y todo, pero bueno. No sé, Gonzalo, no me envías cosas tan raras que yo no puedo dilucidar. Además, no me interesa dilucidar, sí, tampoco. Dije lo que sentí hoy día y ayer lo dije a la prensa que... Y me avisaron, por lo menos, el resto no vivo de esto, te fijas, no vivo de esto y no me interesa un poco el medio. Me interesa como si es algo de parte de mi escuela o parte de lo que yo pueda...